Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como cambiar la región de mi Nintendo Switch OLED, configuración avanzada, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video, podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. La Nintendo Switch OLED es una versión mejorada de la actual consola de Nintendo, la cual ha vendido más de 100 millones de unidades a nivel mundial, a través de este material queremos hablarte específicamente sobre uno de sus ajustes de configuración avanzada, como lo es por ejemplo el hecho de cambiar la región de tu Nintendo. Enciende tu consola de Nintendo Switch para luego dirigirte al menú Home, posteriormente selecciona el icono configuración de la consola, el cual se encuentra en la parte inferior de la pantalla y tiene la forma de un engranaje, al entrar a la configuración bajaremos hasta el apartado de consola y en el panel derecho buscamos región, para luego seleccionar la región en la que queremos configurar, ya sea la propia u otra a la cual queramos acceder para poder descargar o comprar algún juego en específico. Al elegir la región, la consola nos pedirá reiniciar el dispositivo para poder guardar los cambios realizados, cabe destacar que cambiar la región en la eShop tu saldo deberá estar en cero, de lo contrario no vas a poder realizar el cambio y a su vez el sistema te puede arrojar un error. Además de eso, los ajustes de la Nintendo eShop de tu consola siempre deben corresponder al país o región de tu cuenta de Nintendo Switch OLED, es decir que si eres de España tendrás que estar en la región europea, o si te encuentras en Estados Unidos tendrás que estar en la región de Estados Unidos de América. También es obligatorio que aceptes los términos del contrato de Nintendo y las políticas de privacidad del país de cambio para que puedas acceder a todas las ofertas que se te puedan ofrecer, de no ser así, se recomienda no realizar el cambio. Esto ha sido todo, en caso que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios, y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido, no olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo, hasta luego.